No buscaba mi destino, nunca oí mi corazón Prisionero del olvido, me escondí de ti, me aparté de los Tropecé con el infierno, transité por el dolor Me atreví a lo imposible y encontré tu amor que me deshacermó Y nadie nos violó, desnudándonos la vida, sin miedo, sin ley Lo prohibido sabe a gloria y no existe juicio ni existe perdón No me culpes por amarte, mejor enciérrame en tu prisión ¿Cómo te atreves a llamarme ladrón? Si tus ojos me han robado el corazón Ladrón de corazones ¿Cómo te atreves a decirme ladrón, ladrón de corazones? Me tomaste por asalto, me despojaste del dolor Este amor es un milagro Viviré por ti, moriré por ti No buscaste en mi pasado Y el futuro no existió La pasión nos dio la mano Dulce bendición que nos condenó Y nadie nos dio Desnudándonos la vida Sin miedo, sin ley Lo prohibido sabe a gloria y no existe juicio ni existe perdón No me culpes por amarte, mejor enciérrame en tu prisión ¿Cómo te atreves a llamarme ladrón? ¡Oh, oh, oh! Música Lo prohibido es a la gloria, no existe juicio ni existe perdón No me culpes por amarte, mejor enciérrame en tu prisión ¿Cómo te atreves a llamarme un ladrón? Si tus ojos me han robado el corazón ¿Cómo te atreves a decirme ladrón? ¿Cómo te atreves a decirme ladrón? Ladrón de corazones ¿Cómo te atreves a decirme ladrón? Ladrón de corazones Oh, ladrón Oh, ladrón de corazones Oh, ladrón de corazones Gracias por ver el video.